Todas las manos arriba porque vamos a adorar el nombre de Jehová Las manos de lado a lado porque vamos a saltar a un Dios que es real Ya no tienes que sufrir, tu vida es más feliz porque él te ama de verdad Ya no tengas más tristeza, no andes en soledad, así que vamos a adorar No tengas temor de alabarle, pídele hermano que él va a escucharte Si tú te caes, va a levantarte porque él es fiel y nunca va a dejarte Si tú fallaste, te perdonará, en las buenas y en las malas contigo estará En el Salmo 23 hay escrito esta, que Jehová es tu pastor, nada me faltará Si yo la vas todos los días y lo escuchas día a día Él puede morar en ti, tu alma no estará vacía Quiero que todos los hermanos levanten la mano y repitan conmigo el coro que dice Todas las manos arriba porque vamos a adorar el nombre de Jehová Las manos de lado a lado porque vamos a saltar a un Dios que es real Ya no tienes que sufrir, tu vida es más feliz porque él te ama de verdad Ya no tengas más tristeza, no andes en soledad, así que vamos a adorar Si yo la vas todos los días y lo escuchas día a día Él puede morar en ti, tu alma no estará vacía Si yo la vas todos los días y lo escuchas día a día Él puede morar en ti, tu alma no estará vacía Alaba, escucha la voz de Dios Alaba, pide la bendición Si le pides día a día, él te da liberación Si lo sigues todos los días, él te dará más amor Tú le pides, él te da, nunca a ti te dejará Si le pides en las buenas y en las malas, contigo es cara Todas las manos arriba porque vamos a adorar el nombre de Jehová Las manos de lado a lado porque vamos a saltar a un Dios que es real Ya no tienes que sufrir, tu vida es más feliz porque él te ama de verdad Ya no tengas más tristeza, no andes en soledad Así que vamos a adorar Vamos a adorarle día a día Gerald Yomen Mix in the experience A.E.M. Life